Estabas tú Te fuiste tú, me vine yo, desfalleció el corazón Me olvidas tú, te olvido yo, hay humo en el corazón Si te has ganado mi olvido, tu nombre y es sombra que no vive en mí Donde hubo llama que abraza, cenizas no queda ni que el mundo llegó Si te has ganado mi olvido, tu nombre y es sombra que no vive en mí Donde hubo llama que abraza, cenizas no queda ni que el mundo llegó Si el arte vuelve asumido de mí, al alma nunca ha tornado un querer No estás en mí, no estoy en ti, otro rosal floreció No estás en mí, no estoy en ti, otro rosal floreció Si te has ganado mi olvido, tu nombre y es sombra que no vive en mí Donde hubo llama que abraza, cenizas no queda ni que el mundo llegó Si el arte vuelve asumido de mí, al alma nunca ha tornado un querer No estás en mí, no estoy en ti, otro rosal floreció No estás en mí, no estoy en ti, otro rosal floreció A vos, a vos que sabes del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor Dolor de amar, dolor de olvidar, si en la alegría también hay dolor En una tuzuma podría caber, toda la alegría que ya conseguí Un gran pasajer no podría la ver, con todas las penas que dejaron en mí Un gran pasajer no podría la ver, con todas las penas que dejaron en mí Ay, lunita, que entre nubes sos un curucosí A vos, que te arrullen y te cantan, mandan una esperanza, rayito de color Y allí hasta el río Pilaí, que paso corriente mis lágrimas vertí En una tuzuma podría caber, toda la alegría que ya conseguí Un gran pasajer no podría la ver, con todas las penas que dejaron en mí Con todas las penas que dejaron en mí Un gran pasajer no podría la ver, con todas las penas que dejaron en mí Ay, lunita, que entre nubes sos un curucosí A vos, que te arrullen y te cantan, mandan una esperanza, rayito de color Y allí hasta el río Pilaí, que paso corriente mis lágrimas vertí Florece el campo feliz, asoma brillando el sol Las flores tornan su luz, alegrando el corazón Con dulces trinos canta el ruiseñor, por el camino se ve el carretón Cargado de miles de sueños, reflejos de la ilusión El carretero tiene un carretón El carretero tiene un querer y a su querencia sabe volver Lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no, que estoy muriendo de amor El carretero tiene un querer Y a su querencia sabe volver Lleva regalos, llega cantándole, canta su padecer El carretero tiene un querer Y a su querencia sabe volver